No lo sé, pero... muy bien. ¿Quiénes eran estos dos? No tengo ya... A ver, creo que son peruanos muy malos o algo así. Ya me dio miedo. Nooo. No le dan radio muy rápido. Qué buenas que son. Estoy seguro ni se lo saben, güey, en el mapa. Te lo juro. Sí, estoy seguro que no se lo saben. No me arro, güey. No me arrojan. No, hay que probar si podemos rushear. Spamarse algo. ¿Cómo, cómo? Hay que probar si podemos rushear. Vamos a ver. Nooo. No me arrojan. Son peruanos también, ¿no? Tienen mucho ping. Sí, los dos son peruanos. Todo bien, todo bien aquí jugando. Center. Tocado. En este mapa. Que se le crece a la gente. En este mapa. Que se le crece a la gente. Que se le crece. En este mapa. No me arrojan. No me arrosan. No me arrojan. ¿Has escuchado eso? ¿Esto es el centro? No, no es por el centro. Es por el mapa. Este mapa tiene... algo tiene hace que se crashe la gente. Siempre demostra mucho que es así. ¿Qué onda Himdal? ¿Cómo estás? A ver el balde ahí. ¿Estás muerto? Si... Oh no, no se la arda. No se que me mueve el primer. Se va a hacer bot. 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 Ah, le fue el tiro. no es lo que yo ya no es igual no es safe es ahora me atrecemos ¡save! es bueno ¡y ahí! ¡y ahí! ¡y ahí! ¡y ahí! ¡y ahí! ¡y ahí! Si, si, pues ves que no disparan a esa, que pedo Y que, y no la defiendo, no, ese mapa, no, no hago guito No, 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 ese mapa Ya te dije hello, Blue, ya te dije hello No, porque la desperdora, porque tiene, tiene rojito Pero uno más Las armas están aquí ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No se venís, no me incomodo No, no hay piloto ¡Chair está atrás! ¡Vamos allá! 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 ¿Dónde había balas? ¿En la casa? En la casa, abajo hay balas, y pues antes de... Antes de salir a la parte esa abierta, en el pasillo ese donde está el bote de juego Hay balas ¿Vamos allá está? ¡Vuelve aandre otra vez! No tenia eso Puedes andar El bote de laほì ¡Tienes todo sedamaged! ¡Perleta! ¡Aww! ¡Vuelve aandre, aquí! ¡Aww! ¡Puesta! La建z de la hoja Oh... ¡Aww!... Droga lo veo Que 14 No me lo subes mierda Ya jugué Hicimos el tambo y como que he subido nunca Si No, Leo, no tengo esa recompensa puesta. No lo voy a hacer, Leo, no. Escúchame, everybody. Hola, God, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oh, ese güey se va a tardar años en ARD RE. Esta, un ARD de traje de la sorpresa. Patrick del Perú. Oh, a mitad, mejor no haga un bot. No. Go, go, go. Todavía se tardaron en eso. Creo que me trajo el Boomer, ¿no? Sí, me trajo el primer Jawski. No sé, me trajo en bajar y todo y me oculté. Y... Y con quien matamos primero para conseguir entrar. Ah, eso es todo eso. Ah, eso sí, pues. No, eso sí, pues. Me trajo la boca. Eso sí, yo. Vamos, me matamos de 5 ping. Verga. Muy bueno. No. No. Ah, eso me ha quedado jugando con 5 ping. Creo que eso ya se me ha tomado el Jawski. Sí, no sé. No sé, yo que este... Local. 30 ping es... Un juego gratis. Y... Un poquito más. Oh, vamos a romper, vamos a romper. Un poquito más real. Un poquito más relajóis. Un poquito más real. No se puede meter el carro Creo que es tan complicado Y como acabas con el match todavía no se Ahora es imposible Si vas pegando golpes perfectos al carro Voy a meter A ver si No vamos Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar Te voy a matar No me voy a pasar Te voy a matar A ver si se puede Osea si le pegas Perfecto Así como viene Si llegas Lo peor es que el manzano dijo que no va poder jugar ese video de semana Lo que pasó fue que la semana pasada nosotros no podíamos jugar el viernes ni el sábado Porque el viernes no estaba Slupin y Kevin Y el sábado no estaba Healing y Kevin Entonces nos faltaba uno El domingo se pueden jugar a cualquier hora Y bueno, extendiendo el tiempo Y dije, bueno, la siguiente semana Y dije, bueno, estoy Y luego agarran y dicen que De buenas a primeras me dicen que esta semana no pueden jugar Miércoles Y sábado Y yo les digo, bueno, entonces pueden jugar Tal vez el viernes en la noche para nosotros Que es como que la madrugada de ellos Tipo 2 o 3 de la mañana Que sería lo más tremendo que podemos jugar el viernes Podemos jugar el sábado todo el día desde las 10 de la mañana hasta la noche Ahora estos güeyes van a pensar que siempre se mete el carro, no mames No, no, no Igual domingo todo el día Y no pueden jugar No pueden jugar el sábado, ni domingo Ni viernes en la noche No, 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 no Entonces por eso fue como que Ay, por eso no hemos jugado porque en el letal no pueden jugar Los lugares Van a jugar 2 péase de semana No sé, te le dije una cosa Pues cualquier día Y hasta ahora tampoco nos han dicho que pueden jugar la segunda semana o algo así Porque igual, la segunda semana está complicado porque el loop no está Y Kevin también trabaja 10 randoms, o sea, no es como que tenga un horario Solo cambia un pedazo, ¿no? ¿Cuándo juego, tío? No sé, no sé, está bien sé Un 50% de combos, güey Yo tengo... el 21 pasos No sé, una vez la posibles Va a ver si debe pasar este wey No, 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 no está Fue todo por checar la lengua este wey Oh, ¿por qué me marchaste aquí, güey? ¿Por qué me marchaste aquí, güey? ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete y activa lo ventos! ¡Vamos! ¡No puedo! ¡P быстро! ¡No Gosnero! ¿Te golpeo? Si yo, a mi el de mi casi me cae No me digas esto net, por favor Es muy serio que se está en ese carro, no tiene posicionado Si, hay que acomodarnos rápido, cuando, si nos llega a tocarse también, acomodamos rápido Vamos por la derecha, o sea por la casita Si Vamos cubriéndose como venía ¿Has considerado que la victoria sea subida allí? ¿Has considerado que la victoria sea subida allí? No, porque en la acción aquí nos queda la buena, porque igual la semana pasamos, nosotros no podemos jugar Entonces como que por eso no... No he echado a los mentores Ya gracias de mi rec Ah, pero no he visto un mensajito, muchas gracias Si sabes cual carro se me va, ¿verdad? De arca No, por supuesto que no sabe No, por supuesto que no sabe No, 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 no Eh, mira, este, este, este Trata de pegarle Te pegas de una y te va Se me crashed el juego Se me crashed el juego Se me crashed el juego Nooo Triste el asunto Triste el asunto El juego bien, pero... Dieron para que antes No lo sé, la verdad Hola, Anto ¿Qué tal? Ya tienes Oh, me... Que tal. Un tsunami Un tsunami Un tsunami No es una ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, que buen chaco, tío. Uy, van a llegar. ¿Por qué nada este en Camila? Yo ya no pude con ellos despues de un juego con Kevin, Healy y Kame Despues del torneo de la LOS, el primero ¿Cuando el match? No, de verdad Cuando puedan jugar a los manzanas Mata ultimo el boom a ver, por favor Espera, avancen un poco mas y le damos Chipe de que el rapido Voy a atacar con el otro Por que no senti un combate porque no hay que jugar con gato Reloading En el torneo de la LOS, por que no se coches el lupi? Por que el lupi no estaba en Estados Unidos Bueno, no estoy listo Y por eso no puedo jugar No puede ser wey Jajaja Jajaja Pero te metes el recono Hacen mal Hacen mal Es que se estan en el agua, jajaja No se porque hizo Si, no se que ver que hizo No hay que hacer No hay que hacer Ya hay que hacer No hay que hacer En el HUD Si, no hay que hacer No hay que hacer No lo colo, Alex Ahí la Procede a banear Me baneo No lo colo Del 1 al 10 que te emocionan sunshot, no se 8 No me gusta usarla Cuando juegas y center no tengo, no queda otra ¿No viste eso? Un balazo Es Darker Vamos a ver que este Cuatro manzanas de cuatro sauer Ja 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 Ya se le No lo podemos ganar Ganar a manzana es el Mejor horde Según su stream Oh Oh Tengo miedo ¿Has perdido tu mente? Ahora te explico, dale Me gusta la mejor SMG Si, me gusta como jugaba aquí Lájate, lájate, lájate ¡Vamos a la fuerza! ¿Habamos de descargar a los demás? ¿Qué? ¡Vamos a reload! ¡Vamos a reload! ¡Claro eso! Bueno, supongo que primero que la logista va a guardar ¡Vamos a reload! ¡Estoy a reload! ¡Vamos a reload! ¡Oh, no! ¡No! ¡No! ¡Vamos a reload! ¡Vamos a reload! ¡Vamos a reload! ¡Vamos a reload! ¡Uy! ¡Oh! Bueno, me ha dado un fijo que se reventó ¡Ja! No, estos dos no saben el mapa, estos lunes, bueno, el coach no, se usó de balada, pero a Rochelle sí como que ando me perdía No sé por qué la gente acepta los mapas justo, si no se lo saben, o sea igual está bien para que comprenda mi verdad, pero una checadita Digo, lo tienen que escalar como quiera, una checadilla Yo creo que batteamos, ¿no? Oh, qué asco, ¿no? Venga, venga, siganme, 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 siganme No lo voy a matar, no lo voy a matar No lo maté, no lo maté Ay, ya lo pueden matar No lo maté Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí Cuando jugamos el macho de la manzana, no sé Ojalá el fin de semana, el siguiente fin de semana ¿No tenemos que ganar estos lunes? Ok, no lo has hecho es el bot seguramente Ustedes pulyanlo ¿no? las speculation starts, pero desde aquí a dentro no te salgan Es el bot seguramente ¿H的nos van a ver asol? Rados sabot Hochul Y el pedo llegué Y el pedo lo en el campeonial Si, muy bueno Si, de aquí no me lo mató No, es que tengo miedo que pueda tener cuad Si, de ese cuad No, no, no Corran rápido Practicando el mapa claramente Ya no sabemos todos los troquitos No sé, yo no veo nada, hola No sé ¿Cuál es el...? El rey de chat No, bueno si me mueves Probablemente Vamos a llegar bien fiel ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. ¡No! 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 Y si, miré que me tiraron arriba pero... O sea, no pensé que el Charger se iba a tirar. Igual. O sea... En el momento que me tiraron ya con el Charger y que me caí y... Ya era para que no nos miéramos. Y todos atacan de la verga. ¿Tenías píldoras? Te... O hasé toda la vida. Sí, tenías píldoras. What? ¿Y qué momento me las pasaste? No, no... Yo no te las di. No sé dónde las sacaste. O sea... Yo me voy a comer las mías cuando... Si, pero en el pasillo cuando se caen estos dos weyes, tu tenias pilaras, no se donde las sacaste Ah, que mal que me vas Rey por el torneo, no se, no, es que... No, no me quise ver por el smoke armada, mi verdad Que me fuera joder Ay, Me sorrra la puta puerta Me ahogé todo No se ¡Vamos! ¡Para que te lo saque! ¡Chica! ¡No me hagas! ¡No me hagas! ¡Ah! ¡Yutu! ¿Cuándo regresa Villekus? No creo que regresen cuando no, pero estamos jugando con Robex y chat De repente, estos días estamos jugando Nosotros van a pedir demo Van a hacer un Google Talks Con mil cosas Y se van a notar como 5 horas de stream ahí, viéndolos Si te suscribes, no se me da más falta amigos Va, 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 me aparece Nooo Yo pensé que este güey iba a stunear o algo Ni siquiera lo stuneo, joder Si, si, si Si, si, si Estoy escuchando quirí Mi último juego de Dreamers es por pagina uno de veinte Mal Auuh hijo de la briga Me puedo nadar No, 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 no. No se, no los conozco, son de un center. No se, no los conozco. 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 No, no, espera, espera, espera. Ah, puta verga, no reboteo. No, 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 no. No, 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 no. Me metería ese. Ajá. Eso es la bateadinha. Luego, no hace cuatro dos ways sacó la melee y le falló. Yo creo que fue el Leng que no le dio la melee. ¿Puedo hacer el juego? ¡Ah! ¡Ah! Gol, la Winsa Gol, la Winsa Oh, no te vuelvo Gol, no, eso no se rompe No digan a DemiShare, por favor, me desesperé Bueno, no me desesperé, me paniqué Tantas DemiShare ¿Puedo invitar? Que si alguna vez he puteado Ah, sí, sí he puteado, a gato, a miau, un amigo ¡Reloading! No, no creo Puedes cortar para que no des tanta vuelta, eh Es que te hacen bot Sí, sí, sí Luego volvamos por detrás No, no, es una buena idea No, no, es un buen día ¡Reloading! ¡Reloading! ¡Reload! ¡Reload! No, no, no... No tengo mods, no tengo mods, no tengo mods, no tengo mods, pero es muy lento, ese tronco está atrás. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! No han dado nada No han rap Ay Tampak sehgon kecewa Ah 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 Kayak tekur No, no puedo escoger ahí. Oh, no, no puedo escoger ahí. Oh, no puedo escoger ahí. Oh, hay píldoras. Ah, hay píldoras. Sí, hay dos píldoras. No. ¿Qué haces, Jermaine? ¡Tengo píldoras! All right, that's better. Yeah, let's go in the room. I'm not gonna like it. It's not coming! What the hell, man? Get in the nurse, man! I'm not nurse, but you look pretty messed up. We're down again, and that's it. Thank you. Will you cut that shit out? He's been mortal. Ah! 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 Reloading! Ah! I'm down! Ah! 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 They don't attack, anyone up. Ah! Enough to interrupt right now. There's gonna be a red meched. Ah! Sorry about this. No tengo vida ahí No van a llegar Vale, necesitamos unos 200 segundos Reload Reloading Reloading Muchas gracias Muchas gracias Estoy seguro que te dije gracias Estoy seguro que te dije gracias Muy bien ¿Qué? No No Necesito ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! No estoy sirviendo ya, tío. No sé, no sé, no sé, esta semana se tiene que jugar pero no sé cuándo. No sé, 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 no sé. ¿Cuántos tacos necesito para que pierdas cam? No tengo cam. Aunque donar a todos los que quieras, no tengo cam. ¿Qué? Si la ven en esa ya te puedes matar luego. Aquí está. ¿Qué? ¿Qué? No me matamos. No me matamos. No me matamos. ¡Tenemos armas! Oye, ¿qué pedo con el jockey? No salió. Ya, está, no sé si estaba abajo, capaz estaba abajo. Sí, de hecho, el smoker, el Hunter lo hizo bien porque el smoker la fe a jalar al coach. Y entonces, como fue el forge, el Hunter. Es que nada, es que ahora no creo, pero no sé, creo. No sé, no sé, no sé. Yo no puedo jalar. No me matamos. No me matamos. No me matamos. Sin. No me matamos. Me matamos. No me matamos. Estoy si que es rebelde. Es que estuviera nadie j Pike... ero, ¿客 ce miel? ¡Estoy aquí, estoy aquí! ¡Qué mala suerte! No tenemos tiempo para todo esto. ¿Cómo pasó eso? No vamos a hacer esto, ¿eh? No vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto. Ok. No hay dolor, no hay dolor. No puedo hacerlo. Sí. No, no, no. Exponió... Como que subió a la distancia, porque yo también exponí ahí. Pero ahí se activó antes. Se activó antes de llegar a la parte de concreto, donde están los sacos. Se activó antes. Se activó antes. Se activó cuando yo ya está casi en las... En estas cosas, en los tracks. Reload. No sé, esta semana. Pero no sé cuándo. No sé. No sé si. No me llevas a los aqui. No. ¡No! 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 ¡No, no! ¡ickerí! Jajajaja Aquí hay balas, aquí hay balas, aquí hay balas ¿Has hecho esto? ¿O te has hecho esto? ¡Vamos! 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 ¿Sabes cómo hubiamos perdido? Si Link se hubiera de por mí, güey. Estaba en rojo, güey. Estaba un golpe y se fue por el más pendejo, güey. ¡Simon! Si me tumbaba a mí, perdíamos. Sí, estoy seguro que perdíamos. Igual el tag se quedó con un cachito ahí, retirando pie, y le pude meter bala con el lío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hola Gisen! ¿Cómo estás? ¿Has ubicado tuya? ¡Vamos! Tengo, voy a ser una. No, voy a ser así. No, voy a ser una.